Muy buenos días amigas y amigos sean todas y todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas una vez más a este suespacio de los sábados y domingos trinchera tachirense aquí por canal 21 la verdad que se siente esta semana pues con información que queremos analizar y compartir con ustedes básicamente sobre los hechos que vienen ocurriendo en venezuela y quiero comenzar este primer segmento precisamente hablando de un tema en específico que fue denunciado por uno de los rectores del consejo nacional electoral el señor del pino quien hace dos días atrás dio a conocer a la opinión pública una situación que se viene presentando en el seno de este organismo electoral pues decisiones que deben ser tomadas en un cuerpo colegiado al parecer vienen vienen haciéndose de manera unipersonal específicamente por el ciudadano que preside el consejo nacional electoral el señor el vieja moroso de manera que aquí hay una situación que más allá de la de lo que el rector principal el señor del pino haya dejado ver la opinión pública es que qué es lo que se pudiera estar presentando con esa toma de decisiones en el consejo nacional electoral de forma unipersonal lo subrayo es la denuncia que hizo público el señor del pino tal vez ya cansado de ver que no se producían las reuniones del cuerpo colegiado y que las situaciones que tenían que debatirse al seno de esta organización para poder salir a la luz pública con base a toda la argumentación que debe de darse en función de la norma establecida pues no se está dando pero es que también llama la atención de que el señor del pino deja ver en su declaración pública que esto viene sucediendo desde el mes de marzo es decir no es ayer han pasado 13 meses casi 4 meses ya porque estamos próximos a cumplir ya la quincena del mes de junio del mes 6 del año y en ese largo en ese tiempo tan largo ya porque hay que hablar toma de decisiones cuántas reuniones se tienen planificadas previstas de manera ordinaria en el seno del consejo nacional electoral cuántas de manera extraordinaria que deben existir porque las elecciones son próximas en 47 días 46 días estamos en este calendario avanzando y entonces las tomas de decisiones de ese ente electoral que los ciudadanos tienen la vista puesta en todo lo que pueda ocurrir allí porque al parecer hay quienes les gustaría en un momento determinado que se generara cualquier tipo de situación irregular para espantar a los electores de las urnas electorales pero no ha sido así los ciudadanos están muy convencidos de acuerdo a lo que arrojan las encuestas de querer participar muy decididos a participar en ese proceso electoral por quien lo quieran hacer, eso es otra cosa, cada quien tiene derecho a elegir, a tomar su decisión pero lo que tiene que ver con el ente electoral y las decisiones que ese cuerpo colegiado emana indudablemente que son responsabilidades quienes forman parte de ellos, de estos rectores principales y si usted calla otorga y si otorga pues usted es parte del problema que pudiera presentarse el señor Del Pino ha hecho esta denuncia públicamente y con base a eso no hemos visto una respuesta de parte del presidente del Consejo Nacional Electoral pero también llama la atención porque tampoco hemos visto opinión de parte de la otra rectora que está allí, que forma parte de la oposición porque son tres del oficialismo y dos de oposición y ella no ha emitido por supuesto opinión tampoco al respecto sin embargo pues llama la atención esto, lo queremos subrayar porque fíjense ustedes con base al cronograma electoral se hizo una adulteración de lo que ya estaba planificado por ejemplo el simulacro que debió haberse hecho este domingo 16 de junio fue pasado para final de mes, para el 30 de junio esa decisión quien la tomó, de donde provino, porque lo hicieron con base a lo que acaba de denunciar el señor Del Pino pues entonces sería una decisión del señor Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral lo decimos así, nosotros no queremos de una manera directa juzgar pero coloco eso como ejemplo en el tapete porque más allá entonces de esto que está previsto en el cronograma que es el simulacro, que otras cosas de profundidad pudieran ocurrir en toma de decisiones de esta naturaleza de forma unipersonal el ente electoral tiene que entender que es un factor de equilibrio aun cuando hay allí una relación de 3 a 2 tiene que responderle a los ciudadanos por cada acción que se ejerza en el ejercicio de la administración, de la gerencia de ese ente electoral y las decisiones no pueden entonces ser de una persona cuando hay un cuerpo colegiado de 5 y no pueden en consecuencia dejarse a un lado las reuniones las convocatorias de las reuniones que de manera ordinaria deben preverse, deben hacerse porque qué sentido tiene entonces que usted tenga un cuerpo colegiado si al final del camino es una sola persona la que va a decidir y eso sí es dañino para el ente electoral es peligroso para el ente electoral porque pudieran asumirlo muchas personas como un hecho que también se visualizara con base a lo que va a ser el proceso del 28 y ahí hay que tener cuidado porque lo que sí debemos los ciudadanos hacer es tener blindado el proceso electoral que se cumpla lo establecido en la norma que se dé con cada uno de los pasos que allí están programados y que fueron oficialmente notificados que aparecen en Gaceta Oficial y que no prevalezca la voluntad de uno solo que sea el cuerpo plural quien en un momento determinado pueda discutir y hacer propuestas ahora si en la toma de las decisiones de ese cuerpo colegiado pues la votación arroja la mayoría para un lado y la minoría para el otro pues indudablemente que será la mayoría quien de alguna manera se imponga pero siempre respetando la norma electoral es decir, ese es un cuerpo colegiado esa es una institución que no puede pasar por encima de la ley ninguno de nosotros está por encima de la ley y la ley está hecha entonces con base a que se respete y nosotros como ciudadanos estamos obligados a llamar que ese respeto exista que se dé entonces ante la denuncia del señor del Pino pues indudablemente que deben estar alerta todos los que estamos los venezolanos porque tenemos que involucrarnos dentro del proceso que está llevándose adelante para elegir el nuevo presidente de Venezuela y también las instituciones políticas con los representantes que tienen allí que deben decirle a los ciudadanos lo que está sucediendo esperamos que esto nos salga a mayores que se tomen los correctivos necesarios y que las decisiones que allí se den siempre sean en beneficio de todos vamos al primer corte amigos ya regresamos y y y Música Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21 La verdad que se siente trinchera tachirense Es en nuestro espacio un amigo de ustedes, Arturo Molina Recuerden, sábado, domingo, 9 a 10 de la mañana Siempre estaremos llevando nuestro mensaje Y usted, por supuesto, saca su propia conclusión Bueno, fíjense Esta semana en el tema electoral Siguiendo con esto que está ocurriendo Con vista al proceso eleccionario del próximo 28 de julio Hemos visto declaraciones del sector oficialista Hemos visto declaraciones de sectores de la oposición Chocando con base a un temario Que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese tipo de declaración? ¿Qué información se nos quiere vertir? Por ejemplo, factores del oficialismo Han dicho que la oposición está buscando una excusa Para retirarse del proceso electoral Y lo han dicho varios representantes del sector oficialista No sé si son los autorizados para tal expresión Pero como parte de ese preámbulo Aparece incluso una declaración Que da el propio presidente de la Asamblea Nacional El señor Jorge Rodríguez Quien a su vez es el jefe de comando de campaña Del presidente candidato Nicolás Maduro En esa dirección han dado ese tipo de declaración Pero por los sectores de la oposición Han venido declarando Que nadie los va a sacar de la ruta electoral Que la ruta electoral es un mecanismo que está previsto Y que no lo van a abandonar Eso pues es importante decirlo Porque es un reconocimiento a que la salida Es por la vía pacífica electoral Lugar indudablemente donde podemos dirimir nuestras diferencias Así por el estilo hemos visto incluso Declaraciones entonces del candidato De la plataforma unitaria El señor Edmundo González Urrutia Que ha expresado abiertamente Que con base a este tema Vamos a ir al final Según sus palabras Para efectos de llegar al día 28 El proceso electoral Sin embargo En el seno del oficialismo Han previsto o han dicho Que se debe firmar un acuerdo Para que se respeten los resultados electorales Eso lo afloró el gobierno También a través del vocero oficial En este caso El señor Jorge Rodríguez Quien es el jefe de comando de campaña Repito del candidato presidente Nicolás Maduro Hablan de este acuerdo Hay factores de oposición Que han dicho que han firmado ese acuerdo Que le pongan fecha O que lo van a firmar Que pongan el día Otros como el señor Urrutia En este caso En este tema de la polarización Que hay en este proceso electoral Ha manifestado abiertamente Y públicamente Que no tiene por qué ir a firmar ningún acuerdo Que los acuerdos están previstos en la ley Que lo que se debe respetar es el marco legal No un acuerdo suscrito por dos personas En un momento determinado Y además agrega Que quien no ha respetado los acuerdos Ha sido el propio gobierno nacional Y destaca en consecuencia Que el acuerdo de Barbados fue burlado Esto está allí Internamente Nacionalmente Y a veces los venezolanos nos preguntamos Bueno ¿Y qué está sucediendo con eso? ¿Por qué? Porque resulta que desde el exterior Representantes como El señor El ex presidente De España El señor Zapatero Ha dicho públicamente Que las conversaciones Entre el gobierno Y la oposición Se siguen adelantando Que se siguen dando Es decir El proceso de mediación internacional Está allí Las conversaciones Entre los representantes del gobierno Y representantes de oposición Siguen allí Los acuerdos Sobre qué bases se están moviendo Se están previendo Están dentro del contexto De lo que es la privacidad De estos hechos Y me parece también Que eso es importante Para que las informaciones No se viertan De manera equivocada Hacia afuera Pero existe Con esta declaración Del señor Zapatero Entonces Significa Que dentro del contexto De la campaña Se siguen Esdiriendo Toda una serie De situaciones Que siempre se Se presentan En cualquier campaña Electoral Lo que llama Poderosamente La atención Es que El debate Debería estar centrado Sobre las propuestas Sobre las propuestas Que se tienen ¿No? Por ejemplo El presidente Candidato Nicolás Maduro Ha venido expresando Que a partir Del próximo gobierno Las cosas van a cambiar Mucho para Venezuela Que todo va a mejorar Bueno eso lo dice él Que tiene ya unos años En el gobierno Del lado de la oposición En este caso De los que están polarizando Ex expresan Que Todo lo que está Aconteciendo en Venezuela Es producto De una política Inducida Por parte del gobierno Nacional Para empobrecer A los venezolanos Y poder doblegarlos Ese es parte De un discurso Pero tampoco Estamos viendo Sobre qué piso Se está moviendo La situación De esas propuestas Para cambiar Lo que uno Y otro sector Dice Otros de los candidatos Que están allí Que son señalados De oposición Por un lado O que son cercanos Al gobierno Por otro Eso no lo tengo Por qué juzgar yo Otros de los candidatos Que como venezolanos Tienen el derecho Participar En este proceso Han venido Pues también Señalando Algunas propuestas Que tienen que ver Con el hecho Económico Con el hecho social Y por supuesto Con el hecho político Para que En razón Del próximo gobierno Pues se puedan mejorar Las condiciones Que se han dado O que se tienen Ya durante Estos 25 años De gobierno De De los llamados Revolucionarios Del siglo XXI Como ellos mismos Se hacen llamar Pero Pero Lo cierto del caso Es que hay mucho rumor En los pasillos políticos Y esos rumores Que hay en los pasillos políticos Pues Tienen que De alguna manera Llamar la atención De los que están actuando ¿Por qué? Porque se ha dicho Por ejemplo Que en cualquier momento La tarjeta de la mesa De la unidad democrática Sale del juego político Que así lo pudiera decir El Tribunal Supremo De Justicia Esa es una cosa Que dicen Es un rumor Porque oficialmente No hay nada previsto Hace unos días Dejaron correr Una información Sobre el manejo Que pudiera estarse haciendo En una convocatoria De los miembros Del TSJ Para tomar una decisión De esta naturaleza No ha sido así Son noticias falsas Por eso es que Tenemos que tener cuidado Con eso Hasta el día de hoy El camino Sigue avanzando A ese tipo De noticias A ese tipo De información Es que le han salido Al paso Factores como Los que están Interviniendo Internacionalmente En este caso El que dio La declaración Como el señor Zapatero De manera que En Venezuela El proceso electoral Avanza Si hay interesados Eso lo quiero Subrayar En que los ciudadanos Se alejen De las urnas Electorales Pero desde mi óptica Y de acuerdo A lo que uno Conversa Con las personas Que se cruzan Permanentemente Con uno En lugares de trabajo O en cualquier lugar Donde uno se encuentre En la calle Normalmente Pues Y usted pregunta Sobre el 28 Y todos le dicen Que van a participar Que van a ir a votar Nosotros Esperamos Que las conversaciones Se mantengan Creemos que Venezuela Merece paz Merece tranquilidad Merece estabilidad Quien está Gerenciando el gobierno Pues merece También tener Un poco De calma En las cosas Que se están haciendo Quien vaya a ir Al gobierno También tiene que entender Que hay que Armonizar Con todos los factores Que hay en Venezuela Porque la pluralidad Es importante Y eso hay que Reconocerlo Y hay que Respetarlo De manera De que este tipo De confrontación De debate Nosotros Pues aspiramos Y esperamos Que sea En beneficio También de los Venezolanos Para que cada quien El día 28 Cuando se acerque A las urnas Electorales Tome su decisión De manera Correcta Pero eso Lo decide usted Vamos al corte Ya regresamos Que se acerque Que se acerque Bien amigos nosotros retornamos aquí a Canal 21 Este es su espacio Trinchera Tachirense Sábado, domingo de 9 a 10 de la mañana Un amigo de ustedes, Arturo Molina Bueno, en este segmento voy a hablar de algo que nos preocupa Nos preocupa porque seres humanos que son nuestras familias Que están abandonando el país, que se viene haciendo de manera consecutiva Y que, bueno, tal vez producto de la situación socioeconómica Por la que hemos venido atravesando Ha hecho que muchos hogares queden descuartizados Quebrados, en soledad Tal vez con los abuelos cuidando las casas A veces sin ellos Resulta ser Que las informaciones que se han vertido Sobre La cantidad de personas que cruzan Esto que llaman la selva del Dairén Y hay una implicación Que llama la atención Sobre la cantidad de personas De los países que abandonan Sus hogares Para ir a buscar mejoras en otros Mejores condiciones 64% de los venezolanos Escúchense bien 64% de los venezolanos Forman El gran núcleo De ese 100% De personas que Que cruzan la selva del Dairén Y con un promedio De edad Entre los 33 años Gente joven Abandonando el país Y de ese 64% Si lo tomamos como un 100% Un 72% Se van con sus familias Completas Grande Si eso lo determinamos Si lo revisamos bien Pues llama Poderosamente la atención Sobre lo que está ocurriendo Con esto Del abandono No del abandono Ese es un concepto tal vez Que no Que no entra Pero si Con la forma Y manera En que los venezolanos Se van Porque pareciera ser Que existiese Una especie De desplazamiento Producto De la situación interna Por la que estamos Atravesando Y ese movimiento Migratorio Que la gente Realiza Para buscar Mejores condiciones De vida Tiene que Llamar a la reflexión Porque de ese 100% De personas Que se van Que un 64% Sea de venezolanos Tenemos que revisarla Muy bien Y cuando digo Que hay que revisarla Muy bien Es porque no es Para juego Aquí no se trata De que no esté contento Que se vaya Y que no Que viva aquí Bajo la condición Que el gobierno Impone Y punto No, así no son las cosas Esa prepotencia Y arrogancia Es la que la gente Está rechazando Fíjense Las razones de salida Para que ustedes Atengan a llamar Falta de empleo Violencia e inseguridad Falta de acceso A los alimentos Amenazas o intimidación Y falta de cuidados médicos 64% 64% De los venezolanos Edad promedio De 33 años Y un 72% Viaja con su familia Esto realmente En enero 21.940 En 24 24.895 Y siempre subiendo En marzo 23.257 En abril Bajó A 18.558 Un total de 88.650 Personas De 139.267 Y la fuente ¿De dónde es la fuente? De ACNUR De las Naciones Unidas ACNUR Ahí tienen Y ese cuadro Representa Allí De ese 100% De esos 139.267 Que es el 100% De las personas Que emigran De otros países ¿Verdad? Hacia los Estados Unidos 64% Son venezolanos Del Ecuador 8% De Haití El 6% De China El 6% De Colombia El 100% Y de otros El 10% Esa cifra Esos venezolanos Esas condiciones Que Por las cuales Se van Se van Por la falta De empleo Por la violencia De inseguridad Lo estoy repitiendo Porque es importante Que nosotros Lo tengamos a mano Por la falta De acceso a alimentos Por las amenazas O intimidación O intimidación ¿Cómo es esto? ¿Ok? ¿Cómo es eso? Por falta De cuidados médicos Eso indudablemente Que tiene que llamar Poderosamente La atención Y toquemos un punto El de la falta De empleo Comencemos allí Rapidito La administración Pública Con salarios De 130 Bolívares Mínimo Con bonos Con bonos Que no tienen Incidencia salarial Porque cuando Usted lo van A jubilar Eso no se lo van A calcular Vendrá la excusa Tal vez Surja alguien Por allí Diciendo No, si tiene Incidencia salarial Usted lo exige Cuando venga A hacer el planteamiento Para efectos Del mismo Le van a decir No, eso no cuesta 130 bolívares Tres coma tantos dólares Mensuales Y los bonos Que Llegan con nombres allí Que si era Guerra económica No sé No sé cuál es La guerra económica Todavía no la he entendido Pero Lo cierto Es que la crisis económica Tiene un piso La falta de empleo Entonces Esa es una vía Que nos permite Analizar Cuál es el crecimiento Del cual se habla En Venezuela Si no hay empleo Es porque las empresas Están cerrando Pero les voy a poner Un ejemplo Para que eso se gravite Baje Baje usted después De la plaza La plaza Sucre Centro de la ciudad De San Cristóbal Y comience a revisar La cantidad De empresas Que existían Y hoy tienen Las puertas cerradas Incluso Revise Cómo están Su Su infraestructura Totalmente Deteriorada Y revise Vaya viendo Qué es lo que Realmente Hay abierto Y qué cantidad De comercio Ha cerrado Las puertas Y usted saca Su conclusión Porque donde la gente Se puede ayudar Porque no solamente Tienen un trabajo Sino que buscan Dos y tres Para poder Subsistir Que ese es el dilema Para poder sobrevivir Para poder adquirir Para poder adquirir Los alimentos Porque ya ni siquiera El de vestirse Menos el de la salud Menos el de la salud Que es otro Otro de los aspectos Que allí se tocan En este cuadro Que del ACNUR Es que Buscaban empleos Para poder sobrevivir Con eso tuvieran Un ingreso Tampoco Los van a obtener Entonces Cuál es el crecimiento Económico Cuál es la política Económica Del gobierno De donde se incentiva Esta situación Y quiero con esto Aprovechar algo No con el ánimo De golpear Porque aquí no se trata De eso Sino que De llamar la atención Porque se supone Entre comillas Que cuando usted Habla de emprendimiento Que cuando usted Habla Porque he visto He visto Que entidades bancarias Ofrecen créditos Para los Emprendimientos Y usted se pregunta Y los requisitos Y cuánto es el monto En los créditos Y cómo se va a pagar Entonces usted ve Que eso son sumas Irrisorias Sumas irrisorias Porque la economía Venezolana Así el gobierno No lo reconozca De manera formal Está dolarizada Porque informalmente Está procesándose Y esa dolarización No se configura Con el ingreso Que tienen los venezolanos Con sus salarios No hay por dónde Verle la cara A la moneda El Bolívar De evaluado Los ingresos Muy precarios La inflación Inflación Altísima La especulación Haciendo de las suyas Y el gobierno Para cerrar El sector privado Que es el que No lo puede proporcionar Porque el sector público No tiene cómo hacerlo Ahí les dejo eso Vamos al corte Ya regresamos No lo puede Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21 La Señal que Se Siente Este es su espacio trinchera tachirense Sábado, domingo, 9 a 10 de la mañana Un amigo de ustedes, Arturo Molina En este segmento voy a empatar El comentario con lo que tenía que ver con el segmento anterior Fíjense, hace 2, 3 días atrás El señor Lorenzo Mendoza, presidente de Empresa Polar Se le presentó una situación en el aeropuerto del estado Lara No pudo salir del país Pero En ese entremaneje de la discusión que se pudo haber generado Porque no le dieron permiso del Inata a la aeronave donde iba Que se yo, para salir Hizo una denuncia pública Que es la que llama la atención en el caso de la producción Que genera este tipo de empresas No solamente desde el punto de vista de lo que es licor Sino del alimento ¿Por qué? Porque ya en una oportunidad Los venezolanos vivimos un momento de escasez muy fuerte Producto de ese control de precios exagerado Que el gobierno ejerció Sobre las empresas y lo que se producía Y además también Sobre la no posibilidad De permitirles que obtuvieran La moneda extranjera Para poder comprar los insumos Que se utilizan Pero en este caso El señor Mendoza Lorenzo Mendoza Denunció Que las empresas que tiene Empresas Polar En el oriente del país Se encuentran cerradas ¿Por qué? Porque la materia prima Con la que producen alimentos En este caso La harina No la han podido negociar Con los productores Porque no han llegado a acuerdo Con el gobierno Que les permita Adquirir esa materia prima Y vender la paca de harina A un precio distinto Al que tiene Porque con base a la compra Que realizan Pues Nadie produce Para perder Pero nadie produce Para perder Y Que además La harina que viene De otras latitudes Es mucho más costosa Que esta que Produce Empresas Venezolanas Empresas Polar En suelo venezolano Pero Denuncia El señor Lorenzo Mendoza Que ajustado La ley De precios justos En el convenimiento Que se estableció Con los representantes Del gobierno Para entonces Ellos hicieron La propuesta Le presentaron La propuesta Al gobierno nacional Y el gobierno nacional Les dice Que no está de acuerdo Pero que tampoco El gobierno Presenta una propuesta Para poder Establecer Entonces El acuerdo Sobre la base De la negociación Que debe hacerse En este caso Con el maíz Para poder Producir La harina Eso Sin hablar Repito Su rayo Del aditivo Que no se produce En Venezuela Que viene del exterior Y que es comprada Con divisa extranjera Entonces Ante toda esta situación Que se presenta En Venezuela Ante eso Que hablábamos Hace un momento De los salarios De los ingresos salariales Del desempleo Como una de las Detonantes Que hay Para quienes Están yendo Del país Una De cinco Que nombramos Que es el desempleo Que va a pasar Si empresas Como estas Sin defender A nadie En particular Porque es que a veces Se toma un discurso En torno A ir contra El sector Privado No se si Bajo una condición Ideológica Sesgada Y creyendo Que de esa manera Se generan Mejoras Al país Lo que hacen Es destruir Las posibilidades De mejorar La calidad De vida De los venezolanos Una cosa Es que existan Reglas De juego Clara Otra cosa Es que se pretenda Imponer Por capricho Cualquier situación Que a mí Me parece Porque Empresas Como estas Y en ese nivel Hay muchas otras Que han cerrado Pero empresas Como esta Generan Muchísimos empleos En Venezuela Directos E indirectos No tengo la cifra Pero son muchos Sin duda Y si Se atenta Contra una empresa De esta naturaleza Por X, Y o Z Por X, Y o Z Ahí no voy a juzgar Sino que no se alientan No se toman Las previsiones No se revisa El escenario Para que existan Los acuerdos Que permitan Que La empresa Produzca Y exista El producto Para que llegue A los venezolanos Pues esto termina En una debacle No solamente Porque genera Desempleos Sino además Por la escasez Y permítanme Decirlo Con mucho respeto Pero es que Eso que dan De la bolsa CLAP Con el respeto Que me merecen Porque muchos Venezolanos Lo necesitan Pero esa No puede ser La vía Para controlar El consumo De los venezolanos Y cerrar O hacer Que se cierren Empresas Que producen El alimento Y además Generan Empleos Entonces Esa situación Tiene que el gobierno Revisarla Ya hay Antecedentes De que Eso no funciona Es necesario Que el gobierno Nacional Se entienda Con el sector Privado La inversión Del sector Privado Es muy Importante El gobierno No puede Pretender Ocuparse De todo Y a la final No se ocupa De nada Hay que abrir Los mecanismos Los canales Para la inversión Y la producción En el país Hoy hablamos De harina Mañana Pudiéramos Estar hablando De muchísimos Otros rubros No solamente No solamente De esta empresa Sino de otras Empresas Que también Existen En Venezuela Y que muchas Han cerrado Y han cerrado Por la política Económica Que el gobierno Adelanta En esa dirección Si el gobierno Es dueño De todo Al final No produce Nada Y termina Con un estado Calamitoso De situación De empobrecimiento De crisis Social Social Sin precedentes Ya la vivimos Ya tenemos Un ejemplo Gente Desde las 3 4 de la mañana Haciendo colas Para cuando Habrá un supermercado Poder venderle Una paca De harina Pan Esa forma Esa cultura No es la del Venezolano Y el gobierno Tiene que entonces Estimular Una cosa distinta Vamos a ponerle El ojo A esto Repito Su rayo Traje el comentario Porque Lo que preocupa Es que en Venezuela Volvamos a tener Escasez Producto de los caprichos De una política De una ideología Que está dañando Todo el sistema Y el aparato De producción Económico Y de producción En Venezuela Vamos al corte Ya regresamos Y el aparato Y el aparato De una ideología Y el aparato Nosotros retornamos aquí a Canal 21, la verdad que se siente, este es su espacio trinchera tachirense, sábado, domingo, 9 a 10 de la mañana, un amigo de ustedes, Arturo Molina, puntuales, usted saca sus propias conclusiones, nosotros hacemos nuestros comentarios. Fíjense, en este último segmento rápidamente quiero abordar un tema. Hay gente interesada, lo decía al principio del programa, en que usted no participe en el proceso electoral del 28 de julio, en que usted se quede en su casa, en que usted no vota. Y han dejado correr por las redes sociales una cantidad de información que no es cierta. El Observatorio Venezolano para los Procesos Electorales está por allí publicando unos videos muy importantes sobre este tipo de temario. Nosotros vamos a comenzar a compartirlos con ustedes a partir de la próxima semana, pero hoy les voy a dejar dos videos que generó el periodista especialista en materia electoral Eugenio Martínez. Quiero que ustedes lo observen sobre la explicación que hace sobre ese temario, sobre eso que se está generando en las redes, que es el falso. Y que por supuesto tiene un propósito, lo subrayo, que usted lo asuma como válido y no participe en el proceso. Vea, lo saque, sus propias conclusiones y sea un actor importante en las decisiones que nos merecemos los venezolanos. Yo me despido. Hasta la próxima semana. Se les quiere mucho. Que usted verifique si es miembro de mesa, que usted verifique su centro de votación, que no se deje confundir si cambió el nombre del centro de votación, sino que se centre en la dirección del centro. Eso es lo prioritario. Pero para que usted no haga lo que es prioritario, sino que pierde el tiempo en agendas de desinformación, seguramente ya recibió o va a recibir una cadena donde le dicen que detrás de su cédula hay un número donde está oculto un elector que va a usurpar su identidad o donde está oculto un elector que va a votar por usted. Vamos a centrarnos en estos minutos en el número de control que está detrás de la cédula. Es un número de control del papel que se usa, del material que se usa para imprimir la cédula de identidad. Si usted agarra el número que está detrás de su cédula y lo digita en el módulo de consulta del registro electoral, seguramente le van a aparecer los datos de un elector que no es usted. Y eso va a ocurrir con cualquier número de hasta ocho dígitos que usted digite en el motor de búsqueda del registro electoral. Haga la prueba. Utilice su número de teléfono que ante ve. Utilice su número telefónico sin el código de la operadora. Seguramente va a recibir como respuesta del sistema los datos de un elector. Recuerde que somos más de 30 millones de venezolanos, 21.4 de estos somos electores. Así que cualquier número que usted digite en la página del Consejo Nacional Electoral le va probablemente a generar los datos de un elector random. Y eso no significa que este número sea un elector que va a votar por usted, sea un elector ficticio, sea un elector que no existe o demuestre que hay una especie de fraude asociado a este número. No pierda la perspectiva sobre lo que es importante. ¿Y qué es importante en este momento? Insisto, verifique si es miembro de mesa. Si es miembro de mesa tiene que acudir a los cursos de capacitación a partir del 28 de junio. Verifique su centro de votación. Y si su centro de votación cambió el nombre, verifique la dirección del centro de votación para que esté seguro donde le toca ejercer su derecho al voto el 28 de julio. Y si ya lo hizo, ayude a sus amigos, familiares, conocidos, que no estén tan interesados o que estén todavía perdiendo el tiempo con el tema de la cédula. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Hay personas interesadas en que usted no vota el 28 de julio y que además convenza a otros de no hacerlo. Por eso va a recibir o ya recibió una cadena donde le dan un listado de 30 nombres que se repiten en el registro electoral y le van a decir que los busque para que usted compruebe que son nombres que están repetidos. Eso no demuestra que hay un fraude como dice la cadena. Eso lo que demuestra es algo muy normal en una base de datos de 21 millones de personas que se repitan nombres y apellidos. De hecho, piense cuando estaba en el colegio, piense cuando estaba en el liceo cuántas personas tenían su mismo nombre, cuántas personas tenían su mismo apellido o una combinación de nombres y apellidos. Para evitar que sea víctima de campañas de desinformación, le voy a dar a partir de este momento la cantidad real de personas que tienen el mismo apellido en Venezuela y los nombres que más se repiten en Venezuela, porque son más de 30. Y eso no significa que sea algo irregular. ¿Cuántas personas comparten el apellido en Venezuela? El apellido más repetido en Venezuela es González. 552.079 personas tenemos el apellido González. Y como somos un país que está a la mitad en cuanto a género, un poco más de mujeres que de hombres, hay que decir que hay 283.000 mujeres que tienen el apellido González y hay 268.000 hombres que tenemos el apellido González. Después de González, el apellido más repetido es Rodríguez. 516.000 personas tienen el apellido Rodríguez. 366.000 tienen el apellido Pérez. 351.000 tienen el apellido Hernández. 321.000 tienen el apellido García. 257.000 tienen el apellido Martínez. 238.000 tienen el apellido Sánchez. 226.000 tienen el apellido López. 207.000 tienen como primer apellido Díaz. Y 192.000 tienen como primer apellido Rojas. Estas combinaciones además, y hay nombres repetidos, los nombres que son más repetidos en el registro electoral, y esto no demuestra algo irregular de la base de datos de 21 millones de votantes habilitados por el 28 de julio, es José Gregorio Rodríguez. Hay 692 personas en Venezuela que se llaman José Gregorio Rodríguez. Hay 657 que se llaman José Luis González. Hay 648 que se llaman José Gregorio Hernández. Y no es cierto que lo van a beatificar, que ya está aprobada la beatificación. Hay, por ejemplo, 554 que se llaman José Antonio González. 552 que se llaman José Luis Rodríguez. O 451 que se llaman José Gregorio Pérez. A partir de acá, la lista de nombres que se repiten es prácticamente José González, José Gregorio García, José Gregorio Martínez, José Manuel González, María González, Luis Alberto González, Antonio González, José Luis González, José Antonio Rodríguez, José Rafael González, Carmen González, José Gregorio López, José Rafael Rodríguez, Luis González, José Luis Pérez, José Luis Hernández, Luis Alberto Rodríguez, Juan Carlos González, Francisco González, José Gregorio Sánchez, Manuel González, Miguel Ángel González y la Colonia Tobar. Porque la lista de electores que tienen el mismo nombre y que incluso pudiesen compartir en algunos casos la misma fecha de nacimiento es realmente larga y eso no demuestra ninguna irregularidad. No deje que este tipo de cadenas lo separen de mantener el foco en lo que es prioritario. Que usted revise ese miembro de mesa, que usted revise si, por ejemplo, fue cambiado de centro de votación, verifique cuál es su centro de votación y esté muy claro de cuáles son los derechos y deberes que tiene como elector el 28 de julio. Larga vida y prosperidad para todos ustedes.